El país no está pasando por un momento tan agradable, porque hay sus situaciones bastante complejas. Sí, Alejandro, además creo que es muy importante porque cuando uno... a veces hay que tener cuidado con el pan y circo, ¿no? O sea, todo el tema de recordar las cosas que sí nos pueden hacer bien y estar con buena energía, pero eso no significa que uno disimule o no reconozca o mire para el costado de situaciones trascendentales que realmente afectan al país hoy en día. Venimos de una semana pasada donde realmente a nivel país hubo situaciones gravísimas, gravísimas, como la renuncia de un canciller, la renuncia del ministro del Interior, renuncias, varias, varias renuncias de altos jerarcas, y parece... o sea, uno ve como una actitud de si hago, como que no pasa nada, me parece que la paso mejor, o la quiero pasar desapercibido. Hay cosas que no se pueden pasar desapercibidas. No se pueden pasar desapercibidas porque uno en el diario vivir intenta comportarse con todo lo que requiere para respetar los derechos del otro, para vivir en una sociedad más justa, más que todos nos respetemos. Entonces, cuando tiene faltas de respeto desde las autoridades, malos ejemplos desde las autoridades, es la fragilidad en lo que les transmitimos a las nuevas generaciones, al resto de la sociedad. Tú eres el ejemplo. Entonces, para la población que está escuchando, yo invito a la reflexión en lo que sucedió, a enterarse, el que aún no está enterado, que es difícil, pero dicen que aún no todo el mundo sabe, en las semanas, hace un tiempo tuvimos la entrega de un pasaporte a un narcotraficante pesado, peligroso, que si uno lee las reseñas de lo que fueron sus últimos dos años de actividad en Paraguay y en Bolivia, es gravísimo, un tipo que comercializó cocaína por la hidrovía de Uruguay, por la hidrovía que tenemos en nuestra América, desde el puerto de Montevideo a las grandes capitales del mundo, comprándola a muy bajo precio y vendiéndola a extremos, generando una riqueza impresionante. Están hablando de mansiones, autos, 30 autos de último diseño, deportivos, donde ostentosidades, jardines, jardines exóticos en sus casas y en sus mansiones. Un tipo uruguayo que se escapó, terminó de la cárcel de acá. Va para, estamos hablando de los últimos dos años, y escuchas las declaraciones de, había una misión destinada a su cautivo, a tratar de localizarlo, donde tenía una mafia armada y donde escuchas las declaraciones de autoridades que estaban atrás de ese cautiverio y lo que dicen que no encontraban ayuda de las autoridades de Uruguay. O sea, hay que escuchar las declaraciones de otros países. Entonces yo exhorto a informarnos, a no desinformarnos, a no marearnos con las lindas cosas y si mi vida puede estar un poco mejor, o si mi vida está mal, o si veo que determinada, preocuparse solamente por lo propio, solamente por el individualismo y pensar en el colectivo. Hay un tipo enriqueciéndose, donde no hay cooperación del gobierno uruguayo para su cautiverio, donde llega hasta el tipo, lo agarran en Dubái por un pasaporte que tenía falsificado y piden a Uruguay otro pasaporte, para salir de Dubái necesitaba un pasaporte y pide a Uruguay, Uruguay se lo da express y caen cinco. Y no nos importa, acá hay el ministro del interior que es quien se encarga de la seguridad ciudadana y decimos que no estaban metidos en nada, es que no pasó nada acá. No, no pasó nada. No, por favor, reaccionemos. Pasan, pasan cosas y pasan cosas graves y nos están faltando respeto a cada uno de nosotros. Porque es mi seguridad, es la que yo salgo y mi hijo comete un error. Hace pocos días les cuento, hicieron una picardía, mi hijo iba con su amigo, me dice, no mamá, pero yo no fui. Le digo, no, mi vida, si tú vas, tú también eres responsable y te tienes que hacer cargo de eso. Y le transmitimos esos valores y transmitimos que traten de comportarse dentro de los parámetros. Y el ministro del interior, cancilleres que nos representan, están y te dicen, no tuve nada. No, perdón, tú me representas, tú tienes que hacerte cargo. Y eso a la ciudadanía, a todos, no nos puede ser indiferente. Porque ya no es solamente la culpa, solo la culpa que ellos tengan. Es lo que representan para nosotros. Entonces, Ale... Es grave. Por eso yo quería empezar a hablar de esto, ¿no? Porque es un tema que nos preocupa, más allá de que hay, evidentemente, se aproximan una temporada y uno empieza a cambiar un poco el ánimo, ¿verdad? Sí. Entonces, suceden cosas en el país que nos tienen que afectar, que nos afectan de alguna u otra manera. Total. No tenemos que dar cuenta de eso. Pero sobre todo, cuando, por estos días, un día como hoy, que el sol está brillando, uno ya piensa una nueva temporada, dice, qué bueno, ojalá la temporada sea buena, ¿no? Es lo que todos pensamos. Y hemos estado hablando con algunos ediles que, lamentablemente, están preocupados por la situación de la próxima temporada. Y, bueno, quería, por supuesto, preguntarte a ti, que siempre has estado vinculada al turismo, ¿cómo ves esta situación? Lo hemos hablado en alguna ocasión, pero me parece que ahora, específicamente cuando queda tan poco, y cuando vemos el programa más claro, también. Sí, este, mira, una para concluir el tema anterior, porque eso también nos afecta a nivel país. La imagen país, cómo se considera Uruguay en otro. Uruguay ha sido elegido durante muchísimos años por la responsabilidad institucional, por la seguridad que brinda los demás. Pero no solo la seguridad, en cuanto nosotros podemos ver, sabemos que hay robos, sabemos que pasan cosas, sabemos que esa promesa de se terminó el recreo, eso no fue cierto, era todo un dibujo para que creyéramos y votaran. Y mucha gente pensó que iba a venir un cambio en la seguridad. Eso afecta también al verano. Afecta al verano, al turismo, al turismo de todo el año, porque son temas a cuidar. Y acá, que no termine lo anterior, pero el presidente, con cara de póker, se debe hacer cargo. Él es el uno, es el ciudadano número uno que se tiene que hacer cargo. Y se tiene que hacer cargo porque también es responsable cuando de otros lugares nos miran y nos eligen también para venir. Entonces, en este tema, que no solo están preocupados otros ediles, están preocupados muchísimos operadores. Tenemos un contexto regional, que ya lo hemos hablado, que no es favorable. Pero nosotros estamos en una situación también que, cuando vemos un contexto desfavorable, tenemos que tratar de dialogar y ver qué mercados y segmentos tenemos para poder captar, porque empezamos a competir también con otros destinos que están en el mismo juego que nosotros. Y acá, con el turismo, siempre digo, el turismo es un sector que llegó a aportar el 8% del Producto Bruto Interno, que a su vez tiene trabajos directamente directos, pero a su vez tiene trabajos indirectos que repercuten en nuestra economía en todo el año. Entonces, claro que es preocupante. Es preocupante porque hay reservas la primera quincena de enero, algunas, y no, porque tuvimos una noticia de que Alma no abre, el boliche de la Paloma, y es preocupante. Y unos dicen, ah, no abren porque no vendieron entradas. No, no abren porque el año pasado no se les permitió abrir cuando estaba todo para abrir, cuando un mes antes, recuerdo perfectamente, un mes antes, cuando tenían todas las entradas vendidas, cuando habían acomodado todas las instalaciones, cuando toda la zona de La Paloma, Punta Rubia, La Pedrera, se había preparado para la estadía de jóvenes durante los primeros 10 días, no habilitaron, el gobierno departamental no habilitó el boliche de Alma para que funcionara. Y obviamente, si nosotros creemos que nuestras decisiones son inocentes o no repercuten, tienen mucho que ver, y eso es tener una mirada muy corta. Porque hoy, o sea, esos jóvenes, ese segmento de mercado que no lo regula, y no está, no mira, ni le importan las políticas departamentales, ni qué problemas hubo, ni cuáles no, cambian sus gustos, y cambian, y los padres cambian toda su movida, y cambias tu verano, a un destino cercano, que es Maldonado, que si bien ofrece distintas opciones, el tema de baile lo ofrece, lo ofrece, y ofrece, no tiene el público argentino, entonces tiene un alojamiento que baja en costos, y que se hace sumamente competitivo. Y entonces esos jóvenes, con esas familias, con mucho, todo lo que... Y no estamos hablando de solo familias con jóvenes, hijos jóvenes que tal vez gastan en entradas o no, estamos hablando de universitarios que salen sus 10 días a querer distraerse, poder vivir y disfrutar un balneario, y disfrutar la noche merecidamente, merecidamente, porque acá siempre hemos estigmatizado a la juventud, como que hay, rompen esto, lo otro, que desborde, y cuando son mentiras también, porque arman, se armaban circos donde se difundían a otros, que no venían al balneario y no venían, ni visitaban, ni veían muchas veces lo que estaba sucediendo. Entonces, esos jóvenes eligieron otra opción, a un destino cercano, con una opción similar y con precios competitivos. No van a venir, no le van a comprar próximos a ver si Alma abre o no abre, y nos estamos perdiendo, nos perdimos. Entonces, no perdimos solamente al verano anterior, perdimos veranos siguientes de ese segmento de mercado que no va a venir. Y hay que volver a reconstruir todo eso, y para eso, no se hace con decir, no, ahora ven, abre aquí, porque a mí se me antoja, y ahora vas a tener que armar de esta manera, y tú ármate como puedas a un empresario, que muchos lo podrán juzgar de que le ha ido muy bien, pero tiene que rearmar todo su negocio en función de una nueva propuesta, y no es fácil. No es fácil en un lugar, en un momento donde a nivel empresarial no está fácil, donde los costos del Estado son altos, y hoy un turismo que no está dando, y no se hace nada tampoco, y en esto vamos a lo que es, a cómo atraemos a público cercano, tenemos que traer el de 33, tenemos que traer el de la Valleja, entonces hay que salir a ganar ese mercado, y te tienes que preparar para eso. Entonces, sin estrategia, no hay, y la estrategia no es un mes antes. Saber este contexto no me puede sorprender, hace más de un año que es este contexto, este contexto se viene dando que Argentina está como está, cada vez mucho más motivador, hace mucho tiempo. Entonces, si yo lo miro, y genero alguna propuesta, pero sin una propuesta fuerte, colectiva, es difícil. ¿Qué hacen intentos? Sí, que la corporación ha tratado de generar también algún evento, como el de San Miguel, pero esto es una estrategia colectiva a nivel departamental y nacional. En un ministerio absolutamente ausente, con alguna acción puntual, que no mueve la aguja absolutamente para nada, en un contexto difícil que sabemos que mover la aguja no es fácil, es preocupante, totalmente preocupante, Alejandro. También hay preocupación por vecinos que todos los años arreglan su casa para alquilarla, y que hoy en día ya otros años a esta altura ya tenían reservas importantes, y este año no lo tienen, y evidentemente comienzan a preocuparse de verdad. Siempre, o sea, el tema de alquilar la casa y la segunda residencia, crean que es para lograr pagar las contribuciones inmobiliarias, hacer alguna mejora, eso hace también que mejore la calidad, el arreglo de las calles. Estamos hablando de una intendencia, yo recorrí Rocha y recorrí La Paloma, recorrí La Pedrera, recorrí Aguas Dulces, recorrí Barra de Chuy, me falta ir a Punta del Diablo, y debo la visita a Alascano. Bueno, Alascano fui el tramo de Velázquez, ya aprovecho, ahora voy a hablar de ese tema, pero las calles están de desastrosas, desastrosas. Es verdad, siempre digo y vengo y lo digo acá, está hermosísimo las avenidas, las plantitas, los jardines, el cortado de ese, me encanta, precioso, realmente, eso es como la cara, es como cuando te peinas y vas a un... Ahora, te puedes arreglar, pero si no comes durante el día y no tienes para comer, vas a quedar hecha fleco, porque eso es lo que le pasa a la gente, estamos viviendo en todo. Ahora, vemos carencias de... Todo lo que... Y las calles, no es La Paloma y no es el municipio de La Paloma, creo que también lo hablaron anteriormente otros colegas de Diles, que tuvimos un debate importante en la Junta Departamental, en la poca atención a los municipios en general. Hablamos de La Paloma, pero es a los municipios en general. Están desastrosos. Entonces, si yo, a su vez, teniendo un verano, una temporada que se acerca y un turismo que no va a estar, tampoco tengo y preparo condiciones para que esté mejor el lugar donde recibe, y a su vez las personas no están bien económicamente para arreglar sus casas, cambiar colchones, mejorar la infraestructura, y, bueno, vamos bajando la calidad del servicio. Algo que se había recuperado, ¿eh? Porque te voy a decir que durante el tiempo que estuve, muchísimo hicimos con esa desestacionalización, que operadores trabajaron durante el año, y mucho también para que se mejorara la calidad. Y yo creo que eso es un trabajo arduo que hay que hacer, y más cuando tienes desventajas comparativas fuertes, hay que mejorar la calidad. Esto, además, uno va, a veces digo, no voy a hablar tanto tema, porque uno va a uno... Pero el problema es que se va enganchando uno con otro, porque sabemos que hay ahora un fuerte empuje desde la Intendencia por regularización de construcciones que no tienen la regularización adecuada. Y, bueno, y que hay un cierto tiempo que se les va a dar. Ahora, hay gente que ni siquiera puede hacer eso. Entonces, si yo aprieto, aprieto, en una situación donde económicamente están mal, donde no hay trabajo, donde no tengo posibilidades de desarrollo, donde no han generado las opciones de las propuestas de empleo que tanto dijeron que se iban a generar. Porque no nos olvidemos de eso tampoco. Donde, a su vez, me van apretando con ponerme al día, con la habilitación, con la no sé cuánto, con la no sé cuánto, vas ahorcando a la persona, le vas dejando poca... Y después, tampoco quiero que haya... No sé, que la gente... No sé, que no haya delincuencia. Y, bueno, todo trae aparejado. Todo, hagamos una política integral, una mirada integral a toda esta situación que realmente va a afectar al turismo también, digo, sin lugar a dudas. Estoy pensando en la ruta 15. ¿Eh? Que te decía, sí. Porque realmente es que es una ruta que cada vez tiene más tránsito, ahora incluso con el puente de... Sí, 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 de la charqueada. Sí, y bueno, y nosotros vimos una ruta muy linda que quedó hasta Velázquez, que el Ministerio de Transporte hizo un buen trabajo. Ahora, la ruta de Velázquez a Lascano tiene más de un año. Está peligrosísima, destrozada. Y no se ve el avance. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son las empresas adjudicadas? Realmente creo que se ha hecho demasiado extensa, muy demorada. Qué bueno, habría que ver qué es lo que sucede ahí. Porque, bueno, ahí vamos a tratar de moverlo también desde la Junta Departamental. Para, bueno, lograr también, porque eso hace. Si nosotros queremos y después proponemos que salgan por el territorio, que vean otros destinos, que vayan a India Muerta, que visiten el festival del asado con cuero. Está bien, pero está muy lento todo ese desarrollo. Así que, bueno, habría que ver porque realmente está muy, muy fea y peligrosa esa ruta. Así que aprovecharemos desde este lugar también para ver qué se puede hacer para agilizar esa obra. Para ir cerrando, quiero preguntarte sobre el próximo 17, que es el lanzamiento de la temporada en La Paloma. Bien, me hiciste acuerdo de otras cosas. Sí, ya aprovecho. Vamos con lo del lanzamiento para el tema, para aporte del tema turístico. Vuelvo a decir lo que dije en la, creo que en la charla anterior que tuvimos, pero no está mal recordarlo. Me parece fantástico que el Ministerio de Turismo, junto con el municipio de La Paloma, realice el lanzamiento de la temporada nacional en La Paloma. Es una buena señal, creo yo. Es importante. Eso viene en prensa de muchos lugares. Eso hace que se mire al este. Es muy interesante. Y este se hace en el Hotel Cabo Santa María, obviamente con un ingreso cerrado. Digo obviamente este, pero vuelvo a recordar el que recordé hace un tiempo, y acá recuerdo a nuestro querido intendente, Artigas Barrios, Chueco Artigas Barrios, que ya hubo un lanzamiento nacional de turismo. Fue en la callejuela de Agoberto Vaz Mendoza. Lo hicimos el Ministerio de Turismo con Lilian Quechitian. Lilian dijo, vamos a hacer el lanzamiento de la temporada en Rocha. En Rocha Ciudad lo hicimos. Y fue en la callejuela de Agoberto Vaz Mendoza. Y en ese momento había un organizador, como para todos estos eventos, y dice, no, vamos a cerrar la callejuela. Entonces se da una invitación, como va a ser ahora cerrado, para determinado público que entre y disfruta de ese lanzamiento. El Chueco dijo, no, de ninguna manera, de ninguna manera. Acá si hago un lanzamiento en Rocha, de la temporada de turismo, va todos los rochenses que quieran ir. Rochenses de todo el departamento, y la invitación es abierta. Y tiene que disfrutar del lanzamiento de Rocha cada ciudadano que quiera participar. Porque no hay ciudadanos A, no hay ciudadanos B, y no hay ciudadanos C. Eso hizo cambiar la logística de todo. Trajimos a Sabores de Rocha, en ese momento un proyecto que comenzamos en nuestra dirección. Y Sabores de Rocha, que recopilaba, en ese momento aún no teníamos el nombre, pero bueno, estábamos con toda la gastronomía rochense, y ya dándole mucha fuerza a eso, que me encantó, y me alegró mucho encontrármelos en la semana de Rocha, porque ha sido un esfuerzo de mucho tiempo. Entonces, ellos pusieron siempre de sí, y dijeron que la gastronomía rochense, disfruten todos los rochenses, y hubo que cambiar toda la logística, porque no se sabía cuánta gente iba a venir. Entonces decía Mancebo, pero cómo, si son para tanta cantidad de personas que tenemos que darle a... No importa, que coma al menos, dijo el chico. Acá, donde, como dicen en mi casa, donde comen uno, comen dos, o sea, y así fue ese lanzamiento de Rocha en la calle Escuela de Agoberto Vaz Mendoza, abierto a todo el público, que quiso disfrutar y pudo degustar los platos de Rocha. Y traigo esto, porque vuelvo a defender el turismo como un derecho humano, como humanizar un derecho para todos, trabajar por un turismo social, por un turismo que represente la calidad y el disfrute de las horas de ocio, que todo trabajador tenga derecho a su tiempo libre y a disfrutar ese tiempo libre, y que el turismo no es solo para el que puede, y debemos democratizar el turismo también. Y en esto, en algunas veces, he conversado con algunos operadores que, qué bueno que hablan de la, obviamente, de la economía y de cuánto genera y cuánto puede mover y que es para un turismo para algunos y cuánto pueden pagar y que si un hotel vale más, yo me he hecho cada vez más una fiel defensora de un turismo social, que es un derecho el descanso, que es un derecho el tiempo libre, que debemos generar oportunidades para todos aquellos que no pueden hacerlo fácilmente y generar oportunidades de alojamiento accesible, transporte accesible, lugares y destinos para todos, y en esto, cada vez voy a ser más fuerte con este tema. Así que, en este lanzamiento de temporada, que espero que sea lo mejor para nuestro Rocha, pensar en ese turismo para todos y todas, y que sea, por lo menos será mi bandera y espero que sea la bandera de todos para un futuro, para un mundo que cada vez nos lleva más al individualismo, que el capitalismo no puede predominar y que va a necesitar de la colaboración de todos para ser más justo en un futuro, que lo vemos lejano, pero será muy cercano. Totalmente. Ahora, bueno, quiero agradecerte el tiempo con nosotros, siempre quedan temas, hay tantos temas para charlar, pero pronto te tendremos de vuelta para seguir hablando de estos temas tan importantes. Muy importantes, sí. Voy a cerrar, Alejandro, con un saludo a mi hijo, que hoy es su cumpleaños, número 16, lo mejor de la vida. Cómo crecen, ¿no? Cómo crecen. Lo mejor que me pudo pasar en esta vida son mis hijos. Estaré siempre agradecida al padre de mis hijos también por haber hecho posible que yo pueda tener el mejor regalo del mundo. Totalmente. Ojalá que disfrute el día, todo el día, que pueda compartir con sus amigos, con sus familia. Sí, divertirse, ser feliz. Claro, claro. Lo que le deseamos a todos los jóvenes, que busquen utopías, que sueños, que traten de lograr cosas, que les generemos esas posibilidades.